El Ciencias de la Ciencia Habla de tu pintura, ¿no? Sí, ya como un paisaje, en toda la onda a pocas. Sin artificios, sin... sin misticismos... En pintura a vos, ¿eh? Sí, óleo, como teo siempre. Algo a poco no se utiliza otra cosa. En mis obras de la... Me siento más cómodo. Tal. Los paisajes urbanos, que... yo aprendí a pintar en la camisa. Los cursos de rápida. Y es que es una temática que tenemos claridadísima. Tengo yo, la tiene este, la tiene todo el mundo. Que venga la de fin. No sé, la acabas repitiendo tantas veces que... Sin querer vas buscando un enfoque que no sea normal. Entonces, por estar... 30.000 torres de iglesia, la 30.000 luna, dices... Paso. Me pinto la puerta del baraje. Y es en esa puerta del baraje donde empiezan a salir temas, pues, de la ropa tendida, o... o unos niños en una oficina... detalles en los que hay en el día a día, y tal vez nos va a buscar vuestras atención. Pero la fuerza de... Tengo que buscar un tema, tengo que buscar un tema, tengo que buscar un tema... Cuando lo dejas de forzar, cuando lo dejas de buscar, es cuando lo dejas de buscar. Mira, si lo tenía aquí... y no lo había fijado, entonces... No. Es una imagen concisa, que lees 6 horas al día, todos los tiempos encima. Acabas cogiendo de la bota tan sencillo, tan simple, tan monocromo, tal, tal. Acabas diciendo, joder, tienes un puntito. Mira que poquito, mira que ya no, mira. Claro, te cuenta cosas, porque tú mientras vas pensando, cosas, el cuadro que te has hecho, o el que te vas a hacer, o tal, tal. Y luego identificas esa imagen con todos los recuerdos, las ideas, la aventura. La primera de las tardazas, en el año 2007, estaba de vacaciones con la capitana en Tarifa. A mí la playa no me acuerdo. No, voy a pasar, me voy a hacer lucir. Y había unos bloques de viviendas de protección oficial, de viviendas mudres, en las que he vivido yo siempre, tal, tal, tal. Blancas, con ropa tendría, con lo que se plantariza. Cada bañador de un color, una mantita, una toalla, lo que sea, tal, tal. Hostia. Y digo, qué bonito. Se ha tirado fotos, se hace bocetitos, con una canelita, el tal, tal. Y de aquí estás a la vuelta, esto es una extracción cura y dura. O sea, porque yo sé que ropa tendría para que lo estoy viendo. Si de aquí quito las puertas, quito las pinzas, el dibujo mal, entre comillas, no defino y tal, tal, tal. Esto es un pentagrama de colores. Me parecía un tema, digo, hostia, aquí me puedo salir un poquito de la circulación, me puedo acercar un poco al azul, o no, lo que me apetezca. No es lo importante. Y digo, la parte metafórica es lo que cuenta la ropa tendría. La ropa tendría es la bandera de mi casa. Es que muy poco hay más en cero, o sea, de lo que va a ser. Es un perder la vergüenza de mostrar lo que hay dentro, o sea. Me parece un tema bonito no de playas, sino lo que pasa en la playa. La serie de ferida de playas es gente leyenda, unos niños pescando. Bueno, pues, me encantan los niños jugando en la arena, haciendo castillos. Es una serie empezada de ingenieros de castillos de arena. En un interior es muy fácil tener a un niño quieto, o tenerlo medio parado. Pones una tele, le haces una tableta, un iPhone y ahí se queda. Pero en el exterior es muy difícil. Y cuando están metidos en los castillos de arena, vale que se mueven y tal, cuando sintetizas el movimiento es fácil. Pero es que están exhortos. Es que hasta que no se ha acabado el castillo, aquí no se haga ni el tata. Me parece un tema también muy poético, muy bonito, muy tal, tal. Es que es muy práctico a la hora de pintar. Y luego, claro, la plasticidad del cuerpo de los niños. Los colores de los accesorios de los niños, el cubo, los palos, los rastrillos, los manguitos, el gorro, el baño, las gafas. Es que con nada, con una silueta de los pinceladas de color brillante, te vale. Pintarlo igual. Desde el país afurbano están muy limitados de gamba, menos la luz que te hace falta para llevar un ritmo, para crear un interés. Para hacer una trastada. O sea que esto no tenía que ser rojo, pero... Yo creo que es cualquier tema de la libertad al final. Te acabas haciendo lo que quieres, te acabas llevando tu terreno. Me pongo muy ansioso pintando, cuando veo algo que me gusta, digo, coño, 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 esto. Como no me da tiempo a pintarlo, o no quiero dejar lo que estoy haciendo para pintarlo, me hago una nota en clave. Me interpelo a mi mismo, para llamarme la atención de acordarme de ese momento. La nota master que la tengo tallada en madera, simplifica cabrón. Es lo primero que hago cuando entro en el estudio. Quítate el zaramblazas, no, no, no. Significa que luego me dejo notas, pues eso, de los materiales de... Ayer te ha gustado el agua gas, chile, chile. Que a lo mejor quería decir, que te hice una veladura y la froté, y le hice mil perrerías para ver cómo queda. Prueba. O empasta más, o no empastes tanto, que los cuadros no van al peso, o... Porque... Te vicias el material, a mi me gusta, como mancha el óleo, pero podría estar un rato así solo untándome las manos, y que no lo acabas haciendo en el coño. Acabas rellenándolo todo, de ahí bien de pastita, porque mola. Porque tienes vicio de mano, o porque te puede la vanidad de... Es que sé que esto queda bien. No, no, no hace falta. Es que te... que te guste. Es que cumple un trabajo, una pincelada, un material... Bueno, si os ponemos un pan poético y bonito, a mi lo que me interesa es el animal. Como un cuadro es la huella que deja un animal en la nieve. Y ahí es el interés. Tú ves la huella y dices, ah, mira, es una huella de un bicho. El que entiende un poco más dice, no, pues el bicho es un lobo. El que entiende un poco más dice, no, es una loba. El que entiende mucho dice, y además está para allá. A mi lo que me interesa y lo importante es el proceso. ¿Cómo ha llegado yo? ¿Cómo ha llegado cualquier pintor, cualquier artista? ¿A este? ¿Cómo ha llegado usted? Ah, pues ha tenido que pensar esto. Y a este le gusta este otro pintor, y es que está pintando con Fudanita. Y entonces llega a este color, o a esta gama, o a esta forma, o a este tema... o a estas texturas, o a esta intención... Pero, el cuadro es una huella. Lo que mola es el bicho, lo que mola es el lobo. La pintura para mí es un oficio como hacer pan o como arreglar a la barremotos. Ni más digno, ni más espectacular, ni más... Es un oficio al que a más tiempo le digas, mejor te sale, como todos. Probablemente el tío que lleve cuarenta años haciendo barras de pan sea más artista que yo. Para un pan cojonudo. Que lo nuestro es más vistoso, o que está más mitificado, que eso también tiene. Eso me molesta un poquito. Pero bueno... A mí me parece un oficio... Claro que sí que es un oficio agradecido. Pero si te sale bien... El día que te tiras hace horas pintando y lo acabas borrando... Me parece muy... Cojones... No sé... Uno de los objetivos principales, por lo menos para mí, es que lo vea la gente. Que muchas veces relacionamos el arte con los posibles. Me parece esteroso. Todo el mundo tiene acceso a la pintura, pues todo el mundo tendría que tener acceso a la pintura. Y tú, por ejemplo, te apetece venir aquí porque conoces el edificio, es bonito, sabes que se trabaja bien. Pero a lo mejor te cortas de entrar en una galería, o la ves muy de pitiviní o... No sé... Hay exposición, no hay exposición... Esto... Esto es otra historia. Esto es otra historia. ¿Más? Lo primero... ¿Más? Sí... ¿No? Sí... ¿No?